En serio te invito a que consideres de qué lado quieres estar. Esta noche en Elif. Voy a hacer todo lo que me pides de Akimed, así que no me preocuparé, Keremlora también. Mira, si quieres mantener tu trabajo aquí, más te vale que hagas lo que te ordeno. Y hay muchos niños que logran ser exitosos, y tu hija es uno de ellos. Ojalá. Así es la niña y la mujer. Claro, las encontré. Elif. De lunes a viernes. A las 7 de la noche, por Antena 7.